...a falta de minuto y medio. Fue el peor partido de la temporada por parte de los donos tierras... ...que sin embargo, gracias a su exigo triunfo... ...mantienen la segunda plaza y continúan, bien que de lejos, la caza del Real Madrid. Arbitró Paz García, que fue también a tono con el encuentro... ...el peor árbitro de la temporada. El Sabadell dispuso de un par de ocasiones en la primera parte... ...pero palotinamente se fue convirtiendo en un frontón humano. Hemos visto a los cinco minutos un corne que saca Chiqui Begueristein... ...que volverá a centrar tras el toque de Loren... ...y despajará de puños Manzanedo. John Tosak preocupado por el flojo rendimiento de sus hombres... ...desde el comienzo del encuentro. Ahora es Maestre, quien ante el acoso de Zamora envía mal a Manzanedo... ...pero es, en última instancia Sánchez, quien evita que la pelota entre en la portería. La ocasión más clara del Sabadell en todo el encuentro... ...cuando Nacho quiebra arco nada... ...pero es López-Recarte quien envía el balón a córner. Era el minuto 20. A continuación insiste la Real... ...Josemari Vaquero a Chiqui Begueristein centrará... ...y Manzanedo recupera la pelota cuando ha salido fuera. Ataca a la Real de nuevo. Larga y trompicada jugada... ...en la que centrará Begueristein... ...y Perico Alonso enviará la pelota a córner. Segunda y última oportunidad del Sabadell. Será López-Recarte quien se adelantará a Viñals. La pelota llegará ahora a Perico Alonso... ...pero este no podrá rematar. Zamora y Alonso, dos viejos conocidos entre ellos. Y Zamora precisamente es quien envía... ...el balón a la puerta de Manzanedo... ...obligándole a la mejor intervención de la primera parte cuando faltaba un minuto. Y la ocasión más polémica... ...de toda la primera mitad... ...cuando Fradera derriba a Zamora fuera del área... ...no es penalti pero el árbitro tampoco sancionó la falta. Final de la primera parte con el empate a cero inicio. La segunda... ...caída de Iturrino dentro del área... ...que el árbitro tampoco sanciona. Ni dentro ni fuera. De continuación Arconada tiene que salir... ...hasta el borde del área... ...para desbaratar la intentona... ...de Kitanovski. Fue la única aproximación de los sabadellenses... ...en toda la segunda mitad a la meta de Honostir. Y es Manzanedo ahora quien... ...para el balón enviado por Lore en un centro pasado. Y de nuevo otro centro ahora a cargo de Mújica... ...que con algunos apuros Manzanedo envía córner. La ocasión más clara de la Real... ...para los 15 minutos de la segunda parte... ...centro de Chiqui Bögelistán y el balón de Loren... ...a la izquierda de Manzanero. Cambio... ...en el equipo sabadellense. Se va a Valdenébro y entra a Villarroya. Otra buena ocasión para la Real... ...con ese remate final de Loren a la salida de un córner... ...después de que tocaran Gorriz y Vaquero... ...enviando la pelota a la lateral de la red. Quien centrará ahora va a ser... ...Iturrino, después de esa falta. Despejará... ...Alonso. Un nuevo centro de Chiqui Bögelistán... ...y remate de cabeza en plancha... ...de Gorriz por encima de la arguera. Y una prueba del absurdo arbitraje de Paz García. Los hombres de la Real pidiendo... ...que se retrase la barrera... ...y le muestra a José Mari Vaquero... ...tarjeta por pérdida de tiempo... ...cuando la Real, a falta de seis minutos... ...difícilmente querría perder el tiempo... ...cuando iba con empate a cero en el marcador. Sacó la falta y Turrino sin consecuencias. Y aquí está el gol. Sacó Múfica y de cabeza... ...Gajate envió la pelota a las mallas... ...cuando faltaba tan solo minuto y medio... ...para acabar el encuentro. Vemos la jugada repetida y ralentizada... ...remata de cabeza Gajate... ...y el balón picado a las mallas de Manzanero. Todavía una ocasión más para la Real Sociedad... ...Vaquero saca una falta sobre Bögelistán... ...que centrará a las manos de Manzanero. Final con el 1 a 0 en un mal partido... ...pero valiosa victoria para la Real... ...que se afianza en la segunda...